Turbo Wheels ha diseñado el radiocontrol más moderno, Terrenator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores, ese sí es todoterreno, las calles son fáciles, mete una loda, parte la nieve, pasa por el agua, Terrenator es el más potente que haya existido, ¿por qué prefieres un coche para niñitas? Terrenator, de Fotorama. No metas la pata, pinta con CPP. Cinturas de Larga Vida Para que la historia no se repita, pinta con CPP, pinturas de Larga Vida. Cinturas de Larga Vida Buen casting, ¿ah? Vas a ver, gordobio, ¿qué se pasa? ¿Qué pasa? ¿No pasa? ¿No pasa? No, no pasa, no pasa. No, no pasa. ¿Y en la garganta de Gogo? ¡Ah! ¡Botito! Tómate una brama, gordo, pa' que pase. A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué vas a pasar por la garganta, fe gordito? ¡Tienes muy amargo! ¿Qué? ¡Fuera aquí! ¡Qué linda eres, ya la belleza de tu cuerpo! ¡Qué linda eres, ya la belleza de tu cuerpo! ¡Qué linda eres tú! ¡Ya, ya, qué natura como regalo! ¡Qué linda eres tú! ¡Qué linda eres tú! La chapa brama canjea 6 chapas marcadas con una brama gratin. ¡Ahora sí!